¡Ya me vi! Su amor era la luz que iluminaba mi vivir y me dejó cual barco a la deriva por el mar Su amor como un torrente que llenaba mi existir y me dejó cual río que no tiene ya caudal Así es el amor, es bendito y fatal A veces se da miel, se da suave y buen manjar Así es el amor, es bendito y fatal No da tregua, es cazador, que siempre tira a matar Herido, pero no muerto Su amor era la luz que iluminaba mi vivir y me dejó cual barco a la deriva por el mar Su amor como un torrente que llenaba mi existir y me dejó cual río que no tiene ya caudal Así es el amor, es bendito y fatal A veces se da miel, se da suave y buen manjar Así es el amor, es bendito y fatal No da tregua, es cazador, que siempre tira a matar Ayer, se cruza por mi camino y escudieron a mi mente los recuerdos Pero ayer, güey, ayer, güey, ayer, güey, ayer, un saludo no le pude dar, porque iba con él y empezó a llover, no, güey, ayer, güey, ayer, güey, ayer, solo sentí el tiempo que perdí Y esa pesada condena que secó su amor en mí, yo recordé aquella tarde gris, que como el viento le pasa, así yo la vi partir ¡Güey, ayer, güey, ayer, güey, ayer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!